Hablábamos hace un rato, hacíamos una lectura política hace un rato del anuncio que hizo Caputo ayer, pero ahora Flor va a poder meter el ojo en los números, en cuánto deja de percibir el gobierno por estos artículos que no van a ser tratados ni aprobados, y qué significa eso en términos de recorte en función de la decisión de Caputo de mantener la meta de Superávit. Sí, es importante la introducción que haces Nico porque el ajuste fiscal en sí no se modifica, lo que se modifica es los lugares, las posibilidades de que tenía el gobierno de por dónde pasar la tijera, esa posibilidad que tenía de determinados lugares o recaudar más o pasar la tijera para de esa manera llegar a esta meta que ellos tienen que no se modifica, meta de mediano corto plazo, o para este año, que es déficit cero, porque hay una meta más ambiciosa... Que es dos puntos y medio de Superávit. Que es dos puntos de Superávit y que es dolarizar. Y además hablan de déficit, no de déficit primario, sino déficit financiero, es decir, ahí incluyen el pago de intereses. Claro, lo que ellos dicen es, si vos tenés un déficit primario que es de lo que le entra al Estado, gastás más de lo que te entra. Si vos eso, no tenés déficit, tenés un déficit fiscal, vas a tener que gastar más y eso genera inflación. Ahora, tenés otro problema por el cual quizás tenés que emitir dinero, que es si vos tenés que pagar intereses de deuda. Así es. Entonces lo que tenemos que evitar también es pagar intereses de deuda para no tener que emitir y por eso es que ellos quieren llegar también a tener el equilibrio en términos financieros. Ahora, vamos a ver un cuadro, que es lo que presentó Caputo, el ministro de Economía, ni bien diría que asumieron en el equipo económico, presentaron ese cuadro en donde lo que muestran son los porcentajes en relación al producto bruto de los cuales ellos pretenden o recaudar más o recortar. ¿Y por qué mostramos este cuadro? Porque ustedes ahí están viendo una parte, que es la del medio, en donde habla de ingresos y qué es lo que preveían. Fíjense, de retenciones preveían tener un ingreso mayor del 0,5 puntos del producto bruto. De reversión de la reforma de ganancias, o sea que los laburantes vuelvan a pagar el impuesto a las ganancias. Casi lo mismo, sí, 0,4. Casi lo mismo, 0,4. Del adelanto de bienes personales, moratoria y blanqueo, fíjense que son todos los puntos de observación de ganancias que estaban dentro de la ley Omnibus y es lo que ayer informaron que van a quitar, es medio punto más del producto bruto. O sea que ahí tenemos un punto y medio del producto que ellos pretendían tener de mayores ingresos. Entonces ellos decían, mira, no vamos a recortar a un punto y medio porque lo vamos a tener por mayores ingresos. Esos son los ingresos que ahora, ahora en principio, porque hay que ver si después se discute por ley separados, si después no lo pueden sacar por decreto, en contexto. Ahora sí, tal cual está el escenario, es lo que ellos no contarían. Por eso para ellos era tan importante este capítulo de la ley Omnibus. De todo eso, entiendo que las retenciones podrían llegar a modificarlas por decreto. Sí. La reversión de la reforma de ganancias definitivamente no queda vedada por una cuestión constitucional. No, y además constitucionalmente. Ah, claro, todo lo que es impositivo. No, pero ¿por qué constitucionalmente? Porque constitucionalmente no puedes subir un impuesto por decreto, ni bajar un impuesto por decreto. ¿Y retenciones? Las retenciones no son consideradas, según una escuela jurídica, un impuesto, sino una tasa. Por eso Cristina, por ejemplo, en su momento la 125 la impulsó por decreto. Son una tasa de exportación, no se lo considera un impuesto. Es una cuestión muy técnica, muy técnica. Pero digamos que tendrían de dónde agarrarse. Y después bienes personales no. Moratoria sí, entiendo. Y blanqueo también. Yo incluso creo que moratoria y blanqueo. Si ellos deciden enviar proyectos por separado y aceptan algunas modificaciones, pueden llegar a salir. De hecho, hay algunos contribuyentes que estaban esperando esta moratoria. Flor, y te hago una pregunta. ¿Y con las jubilaciones qué va a pasar? Porque si sigue la fórmula actual y no hay bonos, o congelan el bono en 55 mil, que es lo que vienen haciendo hasta ahora, a lo mejor terminan ahorrando más que ese 0,4. Eso es lo que iba a plantear. De eso que estábamos viendo en el cuadro, que después lo voy a volver a pedir porque quiero que veamos por dónde se puede ajustar un poquito más, hay una particularidad con las jubilaciones. Ellos decían, nosotros vamos a ahorrar 0,4 si cambiamos la fórmula de movilidad jubilatoria, porque la fórmula tal cual está vigente no funciona en este esquema, o sea, no funcionan los aumentos para los jubilados. Entonces, tengamos en cuenta esto, la fórmula actual de movilidad contempla en partes iguales recaudación tributaria de ANSES y evolución salarial de los trabajadores registrados privados. ¿Qué es lo que sucede? Los trabajadores, las paritarias, les va a ir mal, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Sí, genial. O por lo menos no van a crecer al ritmo de la inflación. Y la recaudación en un escenario de recesión también va a caer. Entonces, la fórmula es muy difícil que dé mal. Perdón, es muy difícil que dé bien. Bien, en realidad, si uno se pone a hilar un poco más fino, y escuché esto también que lo decía Julia Estrada y consigo con ella, es muy difícil que en el marco de una aceleración inflacionaria cualquier fórmula que casi siempre mira para atrás, los jubilados puedan recomponer el poder adquisitivo. Por eso es importante la política de bonos. Está claro que ahora lo que queda es medio un limbo, porque lo que había propuesto el equipo económico que era, bueno, mantenemos la fórmula de movilidad hasta marzo, y después damos en abril incrementos mensuales, teniendo en cuenta la inflación pasada. Eso también iba a funcionar mal, porque le iban a licuar estos tres meses la inflación mal a los jubilados. Y siempre hacen el mismo truquito que es comerse un mes o dos en el empalme, ¿no? Y con eso amarrocan. Enero se lo iban a comer. Enero se lo iban a comer. Enero le van a hacer 25 puntos. Sí, se lo iban a comer, porque en marzo vos tenés una actualización por fórmula, esa fórmula tiene un rezago, que es a diciembre, y entonces cuando ellos aumenten a partir de abril, pero inflación, y miren la inflación pasada, el último dato de inflación es el de febrero. Entonces enero directamente se lo comieron para los jubilados. Bueno, esto es el gran interrogante, y es factible, es posible que el ajuste en los jubilados lo hagan igual. Digamos que el ahorro en términos de jubilaciones lo mantengan. Básicamente, van a ajustar a los jubilados, pero como no los radicales y los de la coalición cívica y demás no van a tener que levantar la mano para eso, se quedan tranquilos y que el ajuste lo hagan a los jubilados, pero el costo lo pague el gobierno. Ese sería el resumen, básicamente. Eso es posible. Ahora, tendrían que, si ellos no están de acuerdo con esta fórmula, tienen que presentar una nueva fórmula, o en tal caso dar un bono que es muy difícil que lo puedan dar. Para finalizar, ¿por dónde pueden pasar más fuerte la tijera? Bueno, lo que quedaba ahí, que estábamos viendo, transferencias a las provincias, ellos prevían un recorte de 0,7 puntos del Producto Bruto. ¿Puede ser más fuerte? Puede ser más fuerte. Sí, puede ser más fuerte. Estamos hablando de sueldos de docentes, sueldos de policías, estamos hablando de mantenimiento básico, de pagar la luz de la municipalidad, de las escuelas, de los hospitales, porque es eso. Sí, bajar lo concreto es eso. ¿Obra pública? ¿Puede ajustarse más? Sí, puede ajustarse más. Mira, hasta sacaron el ministerio. Bueno, ellos, claro. ¿Qué más queda? Ellos prevían un ajuste de 0,7 puntos, lo que quizás lo pueden ver, eso lo presentó el equipo económico a punto de no es que la armamos nosotros. Transferencias a las provincias, fíjense, es 0,5. Subsidios económicos, ¿lo pueden ajustar más? Bueno, esto es difícil, o sea, poder ajustar más, sí se puede ajustar más, pero ya son 0,7 puntos lo que piensan ajustar de subsidios económicos y la verdad es que acá pasamos a otro nivel y a otro escalón que es el nivel de conflictividad social que esto te puede generar. Porque decís, bueno, tengo que pasar la tijera por otro lugar. Está bien, yo no cambio mi meta, yo paso la tijera. Ahora, esto te puede generar también más conflictividad social si vos pretendés ajustar más a la gente. Pero por otro lado, también está la lectura de cuál va a ser la reacción del mercado. Es como que el gobierno se está enfrentando a dos lecturas. Cuál va a ser la reacción del mercado y cuál puede llegar a ser la reacción de la gente. Sí, y les preocupa más la del mercado, me da la sensación. Preocupa un poco más la reacción del mercado. Lo que no quieren es que se despierte la brecha, que de hecho se venía despertando, venía aumentando la brecha. Esta semana lograron bajarla al 49%, el Blue bajó bastante fuerte, el CCL también, el MEP también, para que sea una idea en promedio, el CCL bajó 85 pesos en la semana. Entonces, y están logrando sumar reservas. Y ellos tienen que lograr mantener este esquema, por lo menos hasta que llegue la cosecha gruesa. Y este programa y este déficit cero es lo que les permitía decir, bueno, mirá, tengo esto, aguantame hasta que lleguen los dólares. Mientras tanto no te voy a emitir más y te voy a ajustar la base monetaria. Ahora, si esto no funciona, bueno, hay que ver también cuál va a ser la reacción del mercado, si lee esto como más pragmatismo o lee esto de manera positiva. Lo que sí sabemos que va a pagarle a la gente. De hecho, el tuit de Caputo el otro día, con la amenaza a los gobernadores, diciendo, ya tengo listas las partidas que voy a cortar en el momento en el cual me bajen estos artículos, que son los que terminó bajando él. Sí. Más allá del mensaje a los gobernadores, que fue claramente pésimo, claramente pésimo y le salió el tiro por la culata, yo creo que había ahí un mensaje a los mercados, que era, por favor, si se caen estos artículos, no me hagan una corrida pensando que se me cayó el plan para obtener superávit, porque yo el superávit lo voy a conseguir de una forma u otra, manténgame calmados los dólares paralelos. Porque el riesgo que tenía Caputo era que el Congreso volteara esos artículos, en respuesta hubiera una corrida que llevara los dólares paralelos a una brecha del 80, 90, 100%, y eso terminará eyectándolo del puesto directamente. Porque una vez que se te fue ahí, no lo volvés a bajar. Ya bajarlo lo bajaron una vez cuando hicieron la devaluación, y ahora lo están manejando, como vos decís, 80 pesos para acá, para allá. Pero si te va 200, 300, 400, 500 pesos, te plantea un piso de nuevo, no lo volvés a bajar. Y ojo, y con esto ya cierro, ojo con creer que el mercado no vería con buenos ojos que el gobierno sea un poco más pragmático o que llegue a acuerdos y consensos. Porque también tener una derrota muy fuerte en el Congreso, tener una derrota política y tener un gobierno enfrentado a gobernadores, tampoco es un signo positivo para el mercado que ve que, para el mercado, digo, empresas, pymes, gente que toma decisiones, por ejemplo, de inversión. Seguridad jurídica. Claro, no, pero que ve, vos podés decir, a ver, voy a ir a invertir, voy a llevar más guita, voy a abrir una fábrica, voy a tomar más empleado, voy a importar bien y capital, en un lugar en donde el Ejecutivo se está peleando por Twitter con los gobernadores, que le están volteando las leyes, tampoco en un signo positivo. No, la verdad que no. Entonces, la verdad es que vos para llevar adelante cualquier programa económico necesitas ciertos consensos y necesitas también confianza en ese plan, confianza que te dé la política y la gente. Entonces, también era un problema esto. Entonces, de esta manera, lo que ven desde el equipo económico es, bueno, es un signo de estamos cediendo algo, somos pragmáticos y, por otro lado, no resignamos las metas. Podemos decir que tampoco para la mirada de los mercados esto puede llegar a ser una pérdida, sino que saben que de algún lado lo van a subsanar. En concreto, veremos cómo sigue la situación, porque tampoco tenemos que creer que esto después no lo van a poder pasar por otros lados, como lo estábamos analizando recién, que después lo puedan volver a mandar al Congreso. Pero, en definitiva, sabemos que el mayor ajuste que van a hacer seguramente lo vamos a terminar pagando más todos nosotros. ¡Qué sorpresa!